Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Gabriel, nos reencontramos después de unos días. Nicolás, muy buenos días. Bienvenido. Y vamos como siempre con usted, maestro, a la yugular. ¿Cuál es el papel de las compañías de seguros en una situación como esta? Te tienen que cubrir los gastos, no te tienen que cubrir los gastos, los internamientos, todos los perjuicios que sufra por las cuarentenas o por los tratamientos que requieras recibir. Así es, Nicolás, en tu programa, el 4 de febrero, exigimos que las aseguradoras se pronuncien y dijeron, ningún problema, hay amparo en los seguros médicos y en los seguros de EPS. El 6 de marzo, cuando el presidente de la República, 5 para las 8, declara que ya ingresó al Perú, exigimos que ellos se pronuncien y antes del anochecer, las aseguradoras dicen, sí, está cubierto. Y ayer, el secretario general de la OMS dice que esto ha sido declarado como una pandemia. Entonces, exigimos nosotros a que se pronuncie ahora el sistema asegurador. Pero antes de que siga, a mí lo que me llama la atención, el diario Gestión especializó en temas económicos y que tiene normalmente información importante, dice, la Superintendencia de Banca y Seguros evalúa si los seguros de salud privado, identidades prestadoras de salud EPS, así como los de vida, cubrirán a las personas ante el coronavirus. Eso, lo que te está planteando es la duda. La duda. O sea, si tienes un seguro médico. Pero eso es un retroceso con respecto a lo que se había dicho hace una semana. Exactamente. Y en la mañana pusimos un tuit que fue recogido por gestión, nos entrevistó y el planteamiento formal que planteamos es, el ente rector, la Superintendencia de Banca y Seguros, debe decir que tras la pandemia tiene cobertura o no. ¿Por qué, Nicolás? Porque te muestro el portal de una aseguradora local, RIMAC, donde en el caso de las exclusiones, dice puntualmente, puntualmente lo que has leído. Eso lo tienen todos los asegurados de RIMAC. Epidemias declaradas como tales por el Ministerio de Salud o pandemias declaradas por la OMS. Eso es una exclusión. Eso es una, exactamente. O sea, este seguro no cubre los siguientes eventos ni ninguna consecuencia, complicación de un tratamiento quirúrgico a causa de... Hay una lista enorme, ¿no? Así es. Pero en el... En el punto que nos ocupa. Así es. LL dice epidemias declaradas como tales por el Ministerio de Salud, pandemias declaradas para... Esto está mal. Exacto. Bueno, eso es... Ahora, el problema es que eso es lo que dice en todos los contratos de los asegurados. Buenas preguntas. En algunos contratos, como en el del asegurador que hemos bajado de la Superintendencia, lo excluye. Gestión indica, después de haber hecho una compulsa, que hay otras compañías que sí cubren. Entonces, quien se debe pronunciar es la Superintendencia y la propia Asociación de Aseguradores. Porque si en este momento yo soy asegurado de RIMAC y tengo algún diagnóstico posible o una sospecha, al ser una pandemia declarado por la MS, como lo señalan las exclusiones, no tendría cobertura. Por eso, gestión titula de que hoy la Superintendencia y las aseguradoras deberían pronunciarse oficialmente. Decir, o no hay cobertura o sí sigue para adelante los amparos. Y por el lado de los seguros de vida es otra cosa. Porque una cosa es tratamiento de la enfermedad y otra cosa si la persona fallece y tiene un seguro de vida. Cubre o no cubre. Eso es lo que nosotros planteamos. Como bien ha dicho al final, poner el dedo en la llaga o directamente a la yugular. Porque eso le esperan millones de asegurados que han comprado sus seguros, que de repente no tienen forma de cómo expresarse. Lo que te está diciendo, según este artículo 34 con respecto a las exclusiones, por lo menos en el caso de RIMAC, es que no te va a cubrir. Eso es lo que dice contractualmente. ¿Y cómo va a pagar mi tratamiento? Bueno, ya verás tú cómo te cura. Pero para eso no tienes un seguro. Así es. La exclusión de pandemia no está hecha de ayer, de hace muchos años. No, no, pero por eso, pero recién cobra importancia porque estamos frente a una. Pero revisando las exclusiones, porque yo creo que esto es una buena oportunidad para volver a hablar de quién supervisa en este país si las cosas se hacen bien o mal. O sea, estoy leyendo una lista enorme de exclusiones, algunas de las cuales me parecen absolutamente arbitrarias. Arbitrarias, correcto. ¿Y qué hace la superintendencia? Y el asegurado paga una prima. Y ahora mira lo que están haciendo las aseguradoras cuando están aumentando indiscriminadamente los seguros oncológicos. Me llaman permanentemente, me escriben asegurado que me dicen, yo pagaba 3 mil soles al año, ahora estoy pagando 4 mil, 5 mil soles. Ha tenido que salir este coronavirus para que la gente ponga más atención en sus contratos de seguro. Si no, ¿para qué contrato un seguro? Pero, o sea, estoy leyendo acá. Muchas exclusiones. Es una parte, Nicolás. O sea, por ejemplo, esto de los lentes de contacto o intervenciones quirúrgicas para corrección de los siguientes trastornos de refracción. Miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Es lo que sufre todo el mundo. Y no lo cubre. No, no lo cubre. Entonces, ¿para qué compras un seguro? Sin embargo, en el extranjero, esta lista de exclusiones es pequeña, es chiquita. Te amparan todo porque estás comprando una cantidad. Gastos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades psiquiátricas y psicológicas. O sea, la salud mental no existe. No, Nicolás, está bien. Hace unas semanas, tú estabas de vacaciones, se ha aprobado la ley, se ha aprobado el reglamento de la salud mental y están diciendo que se incluye eso por si acaso. Eso tiene que salir. Sí, señor. Esas exclusiones tienen que salir. Y esa es una buena noticia para las personas que tenían, por ejemplo, a pacientes con enfermedades mentales. Ahora sí están obligados, no solamente el sector público, sino el sector privado, a ampliar. Eso vamos a ampliarlo para que la gente conozca más sobre su derecho. Pero dice, trastornos del desarrollo psicomotorio y del lenguaje de teología adquirida, a excepción de las causadas por traumatismo, neuplásticos, accidentes cerebrovasculares. Esto es discriminatorio. Así es. Arbitrario, discriminatorio, abusivo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y quién decide esto? O sea, la compañía de seguros establece sus reglas de juego y la superintendencia silba. La superintendencia le dice, oye, si quieres poner tus condiciones, avísame a mí. Y yo, una vez que lo chequeo, lo cuelgo en el portal. O sea, no hay una discusión sobre la legalidad, legitimidad, corrección, conveniencia, desde el punto de vista del interés del usuario. Del usuario, que es el que paga la prima, ¿no? O sea, recontra arbitrario, ¿no? Y qué bien que ahora chequees las exclusiones de Nicolás. Mira, dice, gasto cuyo objeto principal sea el chequeo médico y despistaje de enfermedades a una persona sana. Pero están locos. Si eso es el mejor negocio para las aseguradas, debería ser la prevención. Que eso sí lo toman en cuenta las EPS. Por eso nosotros pedimos a las personas que tengan plan de salud, por favor, chequeen su última página. Ahí van a encontrar tres páginas completas, hombres, mujeres y niños. Chequeos gratuitos, Nicolás. Gratuitos. Porque le conviene a la compañía de seguros. Ese es el espíritu del seguro. Claro, el espíritu de la prevención es que no te traten de una severa afección cardiovascular, sino que detecten que tienes el inicio de un problema cardiovascular, ¿no es cierto? No operes a uno. Atero, esclerosis o lo que fuera. Si te la detectan al comienzo y te la tratan, no vas a terminar en cirugía que cuestan 100 mil soles. Como es en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la prevención es automática, gratuita. O sea, incluso el vicepresidente, el señor Penn, en concordancia con la Casa Blanca y las aseguradoras, han eliminado el copago. O sea, han dicho, todo el que tenga póliza, viene a chequearse gratis. Antes tenían que pagar una parte. Eso ya lo ha decidido la Casa Blanca. O sea, le dan facilidades al asegurado. Aquí es todo al contrario. Pero debe pronunciarse hoy día, las aseguradoras y la superintendencia y de acá instamos, en nombre no de nosotros, sino de los millones de asegurados que en este momento están pues de asco, ¿no? Y te veo que tienes ahí. Quiero mencionarte algo. No, no, dale, dale. No, 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 quiero que lo veas, por favor. Movistar se comprometió ante Ociptel a decir, si yo te aumente en enero las cuotas, ¿no es cierto? Por lo de la televisión, por cable, qué sé yo. Ahora, Ociptel ordena que se paralice. En el caso particular, Nicolás, yo en noviembre pagaba, la asociación pagaba 176.80. En diciembre, 176.80. En enero trepan a 193.40 y en febrero igual. Y en febrero me dicen, recuerda que me dijo, si no pagas te corto la señal. Pero no te preocupes, porque en marzo te hacemos la devolución. En marzo, mira lo que viene. O sea, debería venir esto menos la devolución de acá. O sea, estás pagando 200 soles, o sea, estás pagando más. Más, entonces, ¿dónde está la devolución? Entonces, acá dice, devoluciones por a esto, menos 15.85. Pero lo que manda el total, ¿qué tengo que pagar? Yo pagaba esto y ahora voy a pagar esto. No, pues. El próximo lo vamos a tratar, porque lo que está yendo Movistar, está yéndose contra la orden de Ociptel. Este es mi caso, hay millones de millones de casos. En lugar de reducir, ¿qué están haciendo? Estamos chequeando. Estamos chequeándolo, señor. Por si acaso. Claro que sí. Terminamos por el día de hoy con Gabriel Bustamante. No estamos libres de sufrir un accidente y debemos saber qué hacer. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. No. El próximo lo vamos a hacer. Gracias.